Hola lectores digitales, aquí su escritora panameña Rosemary Tapia. Hoy vengo con una noticia que va a hacer que tu tablet y hasta tu celular quieran bailar de emoción. Porque esta semana no solo celebramos el libro, sino que le damos un momento de gloria al libro digital. Ya sé que la semana pasada todo el mundo celebraba el libro en formato papel. Y dije, ¿qué pasa con el e-book? ¿Qué se puede leer en el bus mientras esperas en un consultorio? Así que me inventé la semana del libro digital. Sí señores, porque en la era digital los libros necesitan su semana estelar. Esa celebración viene con un regalito incluido. Todos mis libros digitales tienen un descuento fabuloso. Y eso no es todo, porque traje un cupón extra para que disfruten al máximo. Solo tienen que ingresar en el cupón de descuento la palabra lectores en mayúscula cerrada. Y descuento garantizado. Así que si quieres sumergirte en mis historias, donde estés sin esperar, ir a una librería, este es el momento. Corre a la tienda online Hotmart. Aplica tu descuento lectores y disfruta de una buena lectura a un mejor precio. ¿Vas a dejar pasar esta oferta? No lo creo. Haz clic ahora y descarga tu libro favorito. Y únete a la revolución digital literaria.